Bueno mi gente, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, muy buenas tardes, donde quiera que se encuentre, pues me han estado pidiendo la decoración de Navidad y se las voy a enseñar, pero no es una cosa de que yo quisiera decorarla porque a mí me encanta la Navidad, he estado en el proceso de estar mudándome de aquí para allá y pudimos hacer algo, pudimos hacer algo, eso es lo que les vamos a estar enseñando, es una cosa sumamente sencilla, espero que les guste y esta es mi humilde hogar por este año. Eso nada mi gente, vamos a darle un recorrido algo sencillito, espero que el año que viene sea una cosa mejor porque a mí me encanta la Navidad, espero que les guste, un abrazo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.